Arlen Cascaret Monzón es un joven palmero que pone todo su ingenio en su labor como electromédico en pos de la recuperación de piezas obsoletas de equipamientos que revisten importancia para la salud del pueblo. Otras inventivas creadoras aporta Arlen, quien es trabajador del Departamento de Electromedicina de Palma Soriano, con reconocimientos a nivel provincial en el movimiento de anilistas santiagueros. Debido a que no había ni entrado al país ese tipo de lentes, nosotros teníamos una serie de lentes que estaban ya defectuosas. Tenían unas lentes rayadas, el otro no era defectuoso. Entonces nos llevamos a la tarea de recuperar entre toda esa cantidad de objetivos que teníamos, sacar la mayoría posible. Actualmente ya tenemos un total de 40 lentes recuperadas, las cuales se están utilizando, se están empleando en cada laboratorio y ha sido de vital importancia. Nosotros tenemos la responsabilidad de atender a los equipamientos médicos que se encuentran ubicados en los municipios también de San Luis, Mella, Contramaestre, Tercer Frente y, por supuesto, Palma Soriano. Nosotros formamos parte de un departamento del Centro Municipal de Electromedicina, el cual se encuentra ubicado en el territorio del municipio de Santiago de Cuba. El trabajo que nosotros venimos desempeñando va enfracado fundamentalmente en el mantenimiento y dar vitalidad al equipamiento médico. Un equipamiento médico en estos momentos lo podemos calificar y catalogar como un equipamiento ya bastante desgastado, con mucho uso, mucho tiempo de explotación, y al cual se ha visto fundamentalmente en los últimos tres años muy imposibilitado la adquisición de piezas de repuesto para mantenerlo funcionando con la vitalidad que necesita. Otras iniciativas que aporta el colectivo de trabajadores de Electromedicina Palmero es dirigida a equipos de la campaña antivectorial. Ellos crean piezas para estos equipos de fumigación. Yo por lo menos me tomé la voluntad de hacer una innovación en el rock core, que yo vi en el plástico, entonces como no entran, apenas entran esos medios, me tomé la voluntad de hacer uno metálico. Por lo menos salió a la luz, resultó el trabajo, y por lo menos ha tenido, por lo menos satisfactoriamente, la función de funcionamiento para lo que se diseñó. En Palma Soriano la actividad no se para, y estamos apoyando también incluso a Omeya, a Contramaestres y a otras localidades. En cuanto a otras especialidades, por ejemplo las máquinas de anestesia, los ventiladores pulmonares, que también lo atendemos en el grupo de trabajo, y la parte de electrónica médica como tal, salón y vacío, que incluye las lámparas de los salones de operación, y las mesas y camas, todo eso está trabajando bien, estamos tratando de hacer lo máximo posible. Los problemas que podemos resolver, y con iniciativas propias, inventivas, lo hacemos, y si no, bueno, pedimos ayuda al Departamento de Santiago, que es nuestra casa matriz. Es la razón de aportar con su imaginación e inventivas la que hace sentirse útiles a los trabajadores de electromedicina, en función de la salud, y en especial la del joven Arlen, quien dice sentirse satisfecho de ser parte de este equipo aguerrido. Estos fotofotómetros vinieron de donación de Holanda, una donación para el programa del VIH aquí en Cuba, donde se ubicó en las unidades asistenciales, para la realización de análisis de química a pacientes de VIH, principalmente todo lo que corresponde a glicemia, colesterol, ácido úrico, creatinina, todo lo que corresponde a análisis en suero. También se están empleando para la realización de pacientes normales y que acuden a análisis asistencial a hacerse un análisis completo. Buscamos la alternativa de hacer una innovación. Esta lámpara viene con la característica que tiene una base que tuvimos que publicar una lámpara halógena Sable Yegua de dos paticas. Se soldó con soldadura de punto, se rellenó con yeso de estomatología, se busca la posición correcta donde caiga el bombillo. Entonces, es que hay que esperar un periodo de que se seque, se secó y se empezó a probar. Entonces, se prueba el equipo, se va al laboratorio junto con la técnica laboratorio, empezamos a leer todas las muestras correctas. Si hay que calibrarlo, hay que volver a programar el bombillo, uno lo hace correctamente y está funcionando. Este que tenemos aquí es del municipio de Contramaestre. Es decir, que ya una generalización de la innovación que se hizo anteriormente, porque el que está aquí en mi municipio está funcionando, en el Policinio Carlos Montalbán. Entonces, a partir de ahora le vamos a hacer ese trabajo al de Contramaestre para que preste su servicio en aquella unidad asistencial de la zona de Contramaestre. Me siento tremendo orgulloso y más como joven que aportamos más a la sociedad, y cada día más el exorcio de toda la juventud que siga creando y le siga aportando para que el país siga adelante. Joanny Suárez y Bárbara Aruche, Cuadro Sistema Informativo de la Televisión Cubana.